Música El mejor no habrá de tres, vale. He sedido al local para que se sabe a una. Soy un voluntario porque estimo mi país, quiero que mi país sea más democrático y haré lo que sea para conseguir esto. Mucha participación y que la gente sea tolerante. Si sí, ni si no, ni no, que cada uno crea que haya de votar. Estoy preparado para todo lo que me toca y para todo lo que puedo hacer de la Constitución de la República. Pues ahora voy a dar 5 minutos por los 9 y tengo todas las misiones constituidas y a punto de comenzar. ¡Muchas gracias! ¡Tú sudabén alzad! 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 Es una emoción constante de tantas cosas que están pasando en estos momentos. El momento más especial ha sido cuando han entrado los primeros a votar, cuando hemos abierto las portas. Hoy es un día único, la gente está muy emocionada, la gente lo que quiere es participar y expresar el voto a las urnas. Por ejemplo, hay una persona que ha venido a votar y nos ha llevado a los voluntarios que estábamos aquí un pastís. Aquí no es el que nos pasa. La gente, a medida que entramos en los voluntarios, la gente nos ha animado, nos ha animado a aplaudir, nos hemos sentido muy motivados en este aspecto. La gente, a medida que entramos en los voluntarios, la gente nos ha animado a votar, nos ha animado a votar, nos ha animado a votar. Porque yo quiero la libertad de Cataluña y sé que aquí, nosotros que somos de inmigrantes que vienen de aquí, también sufrimos por la importancia de Cataluña. Por eso yo voto. Soy Diceri, que acabo de hacer 17 años y bueno, es la primera vez que voto y yo creo que es un voto importante y espero que sirva para algo, no solo políticamente, sino para que Europa se entera de lo que queremos aquí a Cataluña. Porto 4 años aquí y creo que es importante votar, pues es mi oficio. Sobretot hemos visto mucha ilusión, mucho positivismo y mucha actitud de gente engrescada, de gente esperanzada, de gente que tiene ganas de tirar adelante. Yo creo que esta ilusión es imparable. Muy bien, muy bien, todo muy bien organizado y ya está, ya hemos podido votar. Vale, voto. Estoy tremolando. No podía pensar que podías votar. Después de todo lo que había pasado. Ya lo habían dicho y las amarguesas, pero bueno. Estamos aquí para la Tostanaga porque hemos pensado que los voluntarios de las mesas después de la hora de la comida tendrán ganas. Así que les he preparado una súper amanida y una fideua. La fideua será por 50, porque hay unos 30 voluntarios y quizás familias de la escuela que se apropen también. Y aquí nos organizaremos así como pudimos, para el patio y así dinar con los estres que tenemos del menjador de la misma escuela. He vingut a votar aquí porque tenemos derecho a decidir y tenemos derecho a manifestarnos tal como somos. Una emoción y piensa. Estamos aquí desde Scotland como observadores internacionales. Estamos aquí para observar a votar en la estación en la estación. Antes de las estaciones abiertas están abiertas. Todos los poderes vizanan la liderazos a todos, sobre todo el tiempo de que todo se había visto. Es parece que el coiso, que es increíble por lo que hay, que hay que pasar un coiso libre a la estación. Se encuentran en la estación rápida. Las personas están cerrando a votar. Estoy esperabas de que todo vaya bien hoy hoy. y quizás en el futuro será un voto legítimado que puede tener algún impacto en el futuro. Ya hace muchos años que yo creo que estoy esperando por tener una opción como esta y es coñonado que hoy, el día 9, podremos votar todos juntos y mira que haya tanta gente y tanta cua. No habría de ser un proceso solo liderado por los políticos y también, viendo desde mi parte como alemán, veo que también los procesos importantes como la reunificación y otros lo han liderado el pueblo y la gente del carrer. Es la democracia de verdad, del pueblo. Es impresionante, me hace un pelo de gallina verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué acabas de llegar ahora? Acabas de llegar a punto de votar, ¿no? ¿Sí? ¿Han viatjado con el llan? ¡A la ruta! ¡Muy bien! ¡Tanquemos las portas! ¡Tanquemos! ¡Ososcríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ahora voten los voluntarios. Dejo un año. Ahora hacemos el recompte de todos los votos y acabaremos poniendo los resultados que han salido en esta mesa. Si, si, si. Si, si. Si, no. Si, si. El següent vas repuntar. O sigui que la quantitat de paperetes coincideixin amb la quantitat de persones relacionades a la llista, els votants. I tothom amb un somriure a la boca. No sé, això que estan dient que és la revolució dels somriures, d'alguna manera sí que és cert. Jo crec que és més l'emoció, no tant les paraules sinó com ens expressem, no? Quan ens mirem, quan somriem, quan et donen les gràcies, quan dius, oh, quanta gent que hi ha, és un formiguer. És d'això. El 9N, 2.300.000 persones van respondre la pregunta Vol que Catalunya esdevingui un estat? En cas afirmatiu, vol que aquest estat sigui independent? El 80% dels vots van ser pel sí-sí, el 10% pel sí-no i el 4,5% pel no. 41.000 voluntaris van fer possible la votació, que es va desenvolupar en 6.695 meses situades a 1.317 col·legis en 942 dels 947 municipis catalans i en 17 punts de votació a la resta del món. Del 10 al 25 de novembre, a més, es va poder seguir votant en 7 punts de votació a Catalunya. Gràcies a tots els voluntaris que ho van fer realitat. Gràcies. 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 Gràcies.